El sábado se da Daniel Sarri que reciba coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba. En la mañana de hoy seis activistas de la Unión Patriótica de Cuba llegaron miles de octavillas en la zona de Palma Soriano donde está enclavada la terminal de óptimo y las provinciales. Por toda esa área ahí se llovieron, llovían las octavillas y los viajeros, las personas que transitaban por las calles la recogían y la leían en altavoz ante la cámara de los actristas de la ONPACU que estaban firmando la reacción popular ante esta acción de la Unión Patriótica de Cuba en Palma Soriano. Minutos después, cinco militantes del partido trabajaban en la sede municipal del Partido Comunista incluyendo un agente de la seguridad del Estado con ellos agredieron físicamente, en total cinco los aresores agredieron físicamente a Rolando Humberto González Rodríguez le cayeron a cuñetazos, a patadas, tiraron al piso delante de los ojos de varias personas en la calle 26 de julio allí varias personas le gritaban abusadores, a los agresores que se justificaban con que el agredido era un gusano y que ellos lo iban a matar a golpe por estar estrellando octavillas. Esto, repito, sucedió en Palma Soriano en la mañana de hoy. Por otro lado, continúan detenidos en Santiago de Cuba en la tercera unidad de la policía los activistas de la OMPACU Guillermo Cova Reyes. A Cuba le acompañaba otro activista cuyo nombre no tengo ahora, estoy hablando desde la calle no tengo en esto como he hecho la agenda conmigo estoy en movimiento, por eso no puedo darle el nombre del segundo activista que está aquí también detenido contra Guillermo Cova Reyes desde la madrugada de ayer detenidos también cuando repartían presos y ponían pegatinas de OMPACU en las calles de Santiago de Cuba a favor de los presos políticos a favor de los detenidos que tenemos en huelga de hambre en estos momentos. Sí, en huelga de hambre en la unidad de operaciones policiales de Versailles siguen detenidos en la unidad de la OMPACU y ya la huelga comenzó el 28 de julio y fue trasladado hace unos días de la unidad de de la OMPACU en Cuba siguen detenidos los seis que protagonizaron la valiente protesta del domingo en la tarde, domingo en la noche en el Capitolio. Los seis siguen detenidos, los familiares muy preocupados, no hay información de dónde le tienen y qué unidad policial le tienen, dónde están. Hugo Damián, la esposa supo hace unas horas porque le informó la policía a través del teléfono, ella llamando, no querían dar la información, primero le decían que no sabían nada de él, que no estaba registrado en la unidad, luego le dijeron que estaba en la unidad policial del Cotorro para una investigación de la contrainteligencia. En Moa sigue de una situación en torno a la familia de Ángel Sardión y Juan Carlos Vázquez Osorias, quien tienen a un hijo de 18 años en prisión, por motivos políticos también acusados de supuesto atentado, cuando en realidad el acto de Ángel Sardión de Romero fue agredido por un miembro de los grupos terroristas, esto que ya más estaba de respuesta rápida, el señor Mario Sánchez, que también del lado del llamado Poder Popular, hay joven de 18 años que en condiciones muy difíciles, con los criminales peligrosos, asesinos, intentan tirar, tratan de desestabilizarlo psíquicamente y la madre está muy preocupada por su salud y su integridad física. En resumen algunas de las cosas que vienen aconteciendo durante las últimas horas, por acá por el oriente, también en el occidente está la situación también en torno a la represión con nuestros hermanos en Guantánamo, ya he hablado de ella, un activista en Guantánamo y les explico, no, sobre lo que viene aconteciendo, ya la bautiza también que recibió la semana acusada de Luis Rivera Vierda, las condiciones en que le tienen en celda de castigo, hablando de celda, hablando de celda de castigo, tenemos en celda de castigo al lanzado, al lanzo para la lesión de Mar Verde, la gente de los Panos, porque se niega por hacer un uniforme de rezo común, en el principio de castigo sin ropa, le dictaron la ropa blanca que poseía, también a Luis Rivera Vierda le dictaron la ropa blanca que poseía el pasado día 3 y se declaró muelga de hambre, que está sin ropa también, está sin ropa interior, porque no le permiten ponerse su ropa blanca y él dice que no se va a poner bajo una circunstancia en el uniforme de rezo común que le da un prisionero de conciencia, también Dani López de Moya ha decidido declararse muelga de hambre, en solidaridad con estos hermanos que están atravesando por esta situación, allá en la prisión, de bastante situación bastante difícil, nuestro representante en el estrés de Luis Rivera García la conoce bastante bien porque estuvo varios años confinado en esa prisión y se da la crueldad del jefe de la misma nombrado Julio, repito el resumen de la situación hasta el momento en cuanto a represión policial contra los satélites de la Unión Patriótica de Cuba, represión que tiene una, es decir, se debe al reciente accional, al diario accional de nuestro satélite por todo el oriente del país y ya también en el occidente de la isla, en la medida que aumenta el accional pro-democrático de nuestros satélites aumenta también la represión, pero nuestros satélites a cada acto represivo responden con mayor firmeza, responden con otras facciones pacíficas y morales firmes a base a favor de la libertad, a favor de la democracia, a favor de la instauración de Cuba ante un perdonero estado de derecho. José Daniel, creo que sería válido aclarar algunos detalles sobre Hugo Damián Prieto Blanco que había sido detenido el pasado día 3 cuando regresaba de Santiago de Cuba precisamente de un encuentro de trabajo, de coordinación de trabajo con ustedes, los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, allá en su casa en Palmarito de Cauta, cuando él iba de regreso para su casa en La Habana, que precisamente tuvo que adelantar el regreso por un problema familiar de una tía que falleció y en medio del dolor que estaba pasando él por una tía muy cercana que acababa de fallecer, fue detenido en Santiago de Cuba, luego con una estrategia un poco hábil, aparte de la suciedad que siempre emplea el régimen, lo liberaron en Santiago de Cuba, lo montaron en un transporte para el occidente y llegando a occidente en algún lugar lo detuvieron nuevamente y permanece hasta la fecha de hoy detenido. Sí, bueno, como bien dices, él había llegado el viernes en la madrugada a Palmarito de Cauta y tuvimos 10 horas de intenso trabajo, varios coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba con él, ahí estableciendo las estrategias a emplear en el occidente del país, hubo también una persona muy valiente, tiene un equipo de trabajo muy audaz allá y él quedó muy de acuerdo con nosotros en la línea de acción que debíamos seguir para hacer crecer la oposición en la capital, sumar cada vez más cubanos a favor de esta necesaria causa y el achar preciso para hacer sentir la lucha entre la población en el occidente del país, no solamente en la capital. Después de 10 horas de trabajo sin apenas descansar o sin descanso, algunos decididores de estar porque una tía había fallecido mientras él estaba viajando ya hacia Santiago de Cuba y que en la noche fue detenido en la terminal de Ónibus de Santiago de Cuba. Pasó cerca de 72 horas detenido en la tercera unidad policial de Santiago de Cuba y se liberan cuando activistas de Don Paco y de Mateo Blanco se movilizan para esta unidad a realizar un plantón frente a la unidad, varias decenas de activistas y la policía política inteligentemente decide liberarle, le dan el teléfono de inmediato para que nos comunique que ya le habían liberado para así evitar la protesta que ya estaba gestándose. Le montaron en un tren, salió hacia la Habana y llegando a la capital, fue custodiado todo el tiempo llegando a la capital, le detuvieron de nuevo y le tienen secuestrado ahí en la unidad del cotorro según le dijeron a la esposa. Esto se debe a que mientras Hugo Damián estaba preso el pasado domingo seis valientes activistas del grupo y un séptimo que era el que firmaba la acción, los seis que la protagonizaron fueron detenidos y como saben de la valentía de la audacia de Hugo Damián, sabían, estaban claros de que cuando Hugo llegase a la Habana y fíjense que todavía los seis activistas que se solidarizaron con su situación estaban en unidades policiales detenidos sin paraderos fríos y que se sepan dónde le tienen porque él iba a accionar con el resto del grupo y por eso le secuestraron de inmediato, deliberaron a equipar el teléfono a protesta mayor pero le terminaron secuestrando allá. Eso no significa que no se va a accionar ya lo nuestro nuevamente en medio de tantas acciones adversivas, en medio de tantas dificultades, también con limitaciones propias de la característica de Cuba, se están reorganizando para exigir la libertad con firmeza, con valentía, públicamente la libertad de todos estos activistas que están en diferentes modalidades policiales en occidente y en oriente. Estamos hablando de protesta de mayor nivel porque de momento están accionando en diferentes lugares como esto que acaba de suceder en Palma, Zoriano, y están hablando con la población y se están dando mítines en diferentes sitios, dos, tres, cuatro activistas matos en diferentes lugares. Se está hablando con todo el que es necesario hablar para que se sepa lo que está pasando y quede claro de que nuestros activistas no se quedan cruzados de peras de brazos, sino que a pesar de la brutal represión que sufrimos, están dispuestos a accionar y exigirnos que respeten los derechos elementales de nuestros hermanos y del pueblo de Cuba en general. Gracias por ver el video.